Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Para algunos que son de reciente ingreso a la Fraternidad Cristiana de Guatemala, resulta muy interesante saber cómo fue que la Fraternidad ha podido funcionar durante estos 40 años. ¿Cómo es que Dios nos ha guardado y nos ha llevado paso a paso y a veces con grandes impulsos hasta llegar a este momento en el cual Dios nos ha permitido llegar? Y por eso es tan importante que nosotros tengamos presente cuál es la visión de la iglesia. Porque algunos de nosotros estuvimos hace 40 años, pero la gran mayoría no estuvo. Y es importante que quede claro en nuestra mente esa visión para que podamos seguir sin desviarnos del propósito para el cual el Señor nos estableció. Y por eso es importante recordar y memorizar nuestra visión. Y nuestra visión es ser una iglesia cristiana para la familia que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Esto nos ha mantenido enfocados en estos 40 años han habido tendencias, olas, ondas, movimientos, pero nos hemos mantenido enfocados en la visión. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece. Por eso es importante tener clara nuestra visión. Como iglesia nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo para salvar y transformar vidas. Conectar al nuevo creyente para que tenga una familia espiritual y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios. Y hemos hablado ya también de lo que es la visión de todo discípulo. La visión de todo discípulo es convertirme en un discípulo de Jesús y multiplicar mi discipulado en otras personas. Digamos juntos nuestra misión. La visión de todo discípulo es convertirme en un discípulo de Jesús y multiplicar mi discipulado en otras personas. Esta es la visión. Veamos ahora cuál es la misión. Hay algo que vimos que es muy importante la semana pasada. El primer ingrediente de la misión de todo discípulo. El primer ingrediente de la misión de todo discípulo podremos resumirlo en una sola palabra. Santidad. Todos nosotros como discípulos de Jesús tenemos una misión y la misión es ser santo. Dígale a su vecino mi misión es ser santo. Y esta tiene sus dificultades porque a veces nos vemos y decimos no soy tan santo como debería. ¿A cuánto les pasa que a veces se confunden y dicen yo debería ser santo pero no lo soy tanto como debería? Recordemos dos citas bíblicas. Primera Corintios 1, 1 y 2. Dice Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Repito. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Hemos sido santificados? Sí. Pablo dice que hemos sido. Esto es pasado. Tiempo pasado. Sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Junto con todos los que en todas partes y aquí incluye a los que adoran al Señor en la fraternidad cristiana de Guatemala. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces aquí hay un aspecto importante que compartí a la semana pasada. La santidad es la misión de todo discípulo. Ser santos. En Hebreo 12, 14 dice busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora Pablo dice en Corintios que hemos sido santificados. Pero luego también dice en Hebreos busquen la santidad. Entonces que ¿Hemos sido santificados o hay que buscar la santidad? Las dos cosas. Por eso les hablaba la semana pasada de tres niveles de la santidad. Número uno la santidad posicional en Cristo a los ojos de Dios usted y yo ya hemos sido santificados. En Cristo a los ojos de Dios usted y yo ya somos santos posicionalmente. Pero la santidad práctica es la que tenemos nosotros que vivir en nuestra conducta diaria. Esa es la que tenemos que buscar. Buscar morir orir al hombre viejo buscar hacer la voluntad de Dios buscar obedecer su santa palabra esa es la santidad práctica. Y luego viene la santidad perfecta. ¿Cuántos quieren tener la santidad perfecta? Pues la santidad perfecta llega cuando usted se muere. Cuando usted se muere ella es perfectamente santa. una vez muerto usted ya no mentirá ya no codiciará ya no cometerá adulterio ya no hará ningún tipo de pecado. Cuando se muera usted va a ser perfectamente santo. Así es que no pierda la esperanza de llegar tiene. el apóstol Pablo casi al final de sus días dijo no que ya no pienso que lo haya alcanzado todo ni que ya sea perfecto pero olvidando lo que queda atrás sigo al blanco. Así que no se desanime porque en algún momento usted falla en algún momento usted peca existe la oportunidad de venir delante del Señor y ponernos a cuenta. primer ingrediente de la misión de todo discípulo es ser santo ser santo dígale a su vecino el primer ingrediente es ser santo así que pídale a su amigo a su esposa a su compañero que le ayude para recordarle siempre que debemos ser santos. Hoy vamos a estudiar el segundo ingrediente de la misión de todo discípulo este se reúne se resume en una palabra también el segundo ingrediente de la misión se resume en la palabra ¿cuál? Biblia por eso lo estoy poniendo para darles el chivo se resume de la palabra Biblia somos el pueblo de la Biblia somos la iglesia de la Biblia todos tenemos no sólo que tener una Biblia sino que la Biblia hay que leerla para ser sabio hay que creerla para ser salvo hay que practicarla para ser santo y hay que predicarla para ser discípulos y testigos de nuestro Señor Jesucristo pero este libro debemos tenerlo nosotros presente en nuestra vida cotidiana Pablo en 2 Timoteo 3 15 dice de Timoteo desde tu niñas conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra desde tu niñez conoce la sagrada escritura tenemos que esforzarnos porque nuestros hijos conozcan la palabra de Dios desde chicos y por eso es que ahora tenemos tanto recurso tanta Biblia para niños ilustrada hablada para que podamos darle a los niños ese conocimiento desde que son chiquitos para que un día cuando sean viejos no se aparten dice proverbio se instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo no se apartará de él usted cree que está perdiendo el tiempo con los niños cuando les enseña pero no es cierto usted está asegurándose de aunque les toque como al hijo pródigo alejarse de la casa perderse en el mundo allá se recordarán de lo que aprendieron cuando eran niños salmo 119 105 dice lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino cuando anden en la oscuridad de pecado de este mundo esa palabra que usted le enseñó a sus hijos les va a ayudar porque debemos entonces ser discípulos que no sólo tenemos una biblia sino que la leemos la creemos la practicamos y la predicamos porque la biblia es la palabra de dios la biblia es que no sólo contiene la palabra de dios la biblia es la palabra de dios y esa es nuestra única norma de fe y conducta cuál es nuestra única norma de fe y conducta la palabra de dios y la palabra de dios es la que tenemos nosotros que obedecer pero cómo obedecerla si no la conocemos cómo creerán si no hay quien les predique por eso dice ahí que la biblia es útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia nos quejamos hoy de la injusticia que hay en el mundo porque justicia es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece dar a cada uno lo que le corresponde para que a cada quien se le pague el salario justo para que cada quien trabaje y haga su responsabilidad tiene que haber alguien que nos enseñe a ser justos y el que nos enseña es dios a través de su palabra a ser justos la biblia nos enseña cómo debemos ser buenos jefes buenos empleados el propósito de la biblia es capacitar a los siervos de dios para toda buena obra ahí encontramos cómo ser buenos padres buenos hijos ahí encontramos cómo ser buenos empresarios cómo ser buenos gobernantes cómo llevar a cabo nuestra relación de amistad con otros en la biblia está ese conocimiento proverbios 1 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del señor si nosotros leemos la biblia y por amor a dios y por respeto a dios y por reverencia a dios la obedecemos haremos buenas obras la biblia nos revela el camino para reconciliarnos con dios que es jesucristo crucificado y resucitado no llegamos a estar en paz con dios por el esfuerzo humano llegamos a estar en paz con dios por el sacrificio redentor de el cristo crucificado y resucitado en la obra de cristo descansa nuestra esperanza eterna así que el primer ingrediente de la misión del discípulo es ser santo y el segundo ingrediente de la misión es leer y practicar la biblia todos los días de mi vida mateo 4 3 dice el tentador se le acercó a jesús y le propuso si eres el hijo de dios ordena estas piedras que se conviertan en pan jesús le respondió escrito está como respondió jesús escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios cuando cuando la tentación llegue a la vida del discípulo el discípulo tiene que estar preparado con la palabra de dios en su cabeza en su corazón para poder decir escrito está hay momentos en la vida en los que no podemos tener una biblia a la mano usted está en un intensivo y difícilmente va a poder tener ahí una biblia a la mano para poder abrirla y leerla ahí es cuando usted va a tener que recordar lo que memorizó lo que está escrito por eso es importante aprender de jesús quien dijo escrito está y él lo sabía de memoria hace algunos años conocí a un hombre de negocios aquí en Guatemala que había prosperado mucho lamentablemente lo secuestraron y cuando lo secuestraron él iba con un niño muy chiquito y se los llevaron a los dos y allá en el secuestro para obligar a la familia a pagar el rescate le cortaron un dedo a este hombre le cortaron el dedo y lo mandaron a la familia y después cuando él ya fue liberado él nos contaba en un testimonio que dio que a él lo torturaban con un chilet una hoja de afeitar y le cortaban la espalda y después él tomó a su niño chiquito que estaba ahí le pidió que le pusiera una crema que encontró por allí en la espalda le dieron una biblia y en esa biblia él empezó a leerle a su hijo para animarse a él y empezó con el salmo uno que dice bienaventurado el varón que no anduvo un pecador papá que quiere decir bienaventurado y tuvo que empezar este hombre a enseñarle a su hijo en medio del secuestro lo que significaba la biblia la palabra de Dios allí dice que se fue a dar cuenta que él desaprovechó las miles de veces que él fue a la iglesia no puso la atención debida no grabó como debía la palabra que oía no la leyó en su casa las veces que debía no la memorizó y cuando estuvo en la necesidad en el secuestro le hizo mucha pero mucha falta y salió de allí aprendiendo una dura lección la palabra de Dios es necesaria porque dice la biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que todo espada dos filos que alcanza hasta partir el alma y los tuétanos llega al espíritu de cada corazón mis hermanos cuántos se alegran de que tenemos acceso a la palabra del Señor gracias a Dios la tenemos pero es importante pasar del dicho al hecho santiago no se contenten sólo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica llévenla a la práctica no se contenten sólo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica de que sirve que usted oiga aquí una y otra vez que el Señor nos ha santificado que Él nos ha justificado que Él ha perdonado nuestros pecados y usted no perdona los pecados de su padre los pecados de su hijo los pecados de su esposa es importante que aprendamos no sólo la letra de la palabra sino llevarla a la práctica porque fácil es oír que debemos perdonar cuántas veces tengo que perdonar dijo Pedro a Jesús hasta siete veces Jesús le dijo no hasta setenta veces siete el perdón no tiene límite pregunto cuántas veces nos ha perdonado Dios nuestros pecados Él no nos dice no ya te perdoné una vez ya no o no viene y nos dice ah ya te perdoné siete veces no el Señor tiene un amor profundo infinito su misericordia son nuevas cada mañana pero nosotros no sólo debemos oírlo sino que debemos practicarlo mire el que está a la par suya tiene que perdonarle algo perdónelo no que al salir de la iglesia la va a empezar a sacar en cara otra vez sí que son hijos de la llorona de la siguanaba que eres esto que eres lo otro y empieza usted a ponerse de colaborador de un personaje que la Biblia llama el acusador de los hermanos ¿quién es el acusador de los hermanos? el diablo el diablo es el acusador de los hermanos el diablo es el que anda recordándonos todos los pecados todo el tiempo pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo su hijo nos ha limpiado de todo pecado pero el diablo viene a recordarnos el pecado que ya nos limpió con su sangre preciosa cuando usted empieza a recordarle el pecado que cometió su hijo su esposo su suegra su tía su jefe etcétera usted está poniéndose del lado de aquel que se llama el acusador de nuestros hermanos el que nos trae condenación la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús así que aquel pecado que usted cometió hace X número de años a los ojos de Dios ya no vale es como el boleto de ornato de mil del año pasado pues ¿cuántos pagaron su boleto de ornato el año pasado? ¿sirve ese boleto de ornato ahora? caducó igual es el pecado que usted cometió ayer a los ojos del Señor si usted ya se arrepintió ya lo confesó el Señor ya lo perdonó ese es un boleto de ornato caducado no sirve para nada ya ni para condenarlo sirve así que dejemos de estar acusando a nuestros hermanos en la versión del 60 Santiago 1 22 se lee así no sean oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra y me gusta como está aquí en la nueva versión internacional no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica me gusta que el libro de la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento se llama el libro de los hechos de los apóstoles no es el libro de los dichos o de las sesiones o de los seminarios o de los congresos no ese libro de qué de los hechos pasar del dicho al hecho es lo que nos va a dar el éxito yo he conocido personas que cuando uno habla con ellas le platican a ustedes de los grandes proyectos que tienen ellos tienen unos proyectos y le cuentan y le platican y de todo lo que van a hacer y de todo lo que van a ganar pasa toda una vida y no hacen nada porque del dicho al hecho hay mucho trecho así que los cristianos tenemos que ser cristianos en acción la fe sin obra es actuemos entonces pongamos en práctica la palabra del Señor yo sé que usted quiere tener éxito en la vida José 1.6 dice sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada sólo así tendrás éxito donde quieran que vayas recita siempre el libro de la ley recita cuando dice siempre vaya que nos dice cada primer día de la semana cada domingo dice recita siempre para recitar que necesita uno primero memorizar a ver qué tal si memorizamos hoy un versículo bíblico por lo menos hebreos 12 14 busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor se les queda o no hagan el esfuerzo a ver busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor hebreos 12 14 ya ve que tiene un cerebro usted también un amigo mío psiquiatra que ya falleció Mario Tarragón tenía un sudicho que me daba risa cada vez que lo decía usen su cerebro les decía no mueran con el cerebro virgen qué importante es usar nuestro cerebro sobre todo para aprender la palabra del Señor y recitarla así que de nuevo Josué 1 6 se fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada sólo así tendrás éxito donde quiera que vayas recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito dígale a su vecino así prosperarás y tendrás éxito todos queremos prosperar y tener éxito y aquí está el camino ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas no se trata de leer y practicar la Biblia un día de su vida sino todos los días de su vida esta misión del discípulo es para cumplirse diariamente Salmo 119 10 yo te busco con todo el corazón no dejes que me desvíe de tus mandamientos en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti bendito sea Señor enséñame tus decretos el desafío para leer y practicar la Biblia todos los días de mi vida tiene que ver con establecer un plan de lectura diaria y cumplirlo con disciplina y pasión todos tenemos un plan diario para desayunar ¿cuántos desayunamos todos los días? ¿verdad que sí? su tamal colorado su violineta de franceses todos desayunamos todos los días frijolitos colados sus huevitos revueltos su longaniza su chirmolito su chile tortilla caliente su taza de chocolate y su campechan todos los días usted se levanta y si alguien se anticipa con el cafecito pues el olorcito del café le llega usted tiene su disciplina cotidiana todos los días sus panes su café su crema su queso su requesón sus frijoles lo que sea todas las mañanas usted prepara su licuado con vegetales y con un montón de polvos que ahora venden para inyectarle ahí a su cuerpo y usted tiene su disciplina todos los días para desayunar y luego tiene una disciplina después de desayunar que hace usted con todos los platos que están ahí bueno usted lo recoge señora a menos que haya instruido a su marido para que lo haga o a sus hijos si no pues ni modo le toca a usted disciplinadamente recoger los platos de la mesa llevarlos al lavadero lavar los platos secar los platos guardar los platos y a todo eso tiene otra disciplina hacer la cama todos los días ¿cuántos hacen su cama todos los días? yo no dice aquel porque vivo solo entonces me levanto y la dejo lista para volverme a enchabarrar más tarde pero todos tenemos una disciplina la disciplina para comer después de comer existe otra disciplina que es la de cepillarse los dientes ¿cuántos se cepillan los dientes cada vez después de comer? es importante tenemos que cepillarnos eso es disciplina la disciplina del baño el baño diario es importante pues así como hemos adquirido esas disciplinas que son difíciles porque no crea que usted empezó a bañarse diario todos los días desde que era chiquito no, usted cuando era chiquito le huía al baño ya andaba la mamá llamándolo para bañarse mi hijo ya está mugroso mi hijo ya apesta mi hijo ya huyen los zapatos de usted al fin aprendió igual el doctor viene y le dice a usted no coma mucha sal no coma mucha azúcar porque se va a morir usted ya es prácticamente diabético pero usted sigue 10 cucharadas a la taza de café usted sigue sabe que no lo debe hacer pero sigue hasta que al fin cuando le da un coma diabético y cae en el hospital y está que ya se muere entonces se sale dispuesto a hacerle caso al doctor otro día no salen ahí se quedan ¿por qué? por no adquirir la disciplina igual tenemos que adquirir la disciplina de la lectura de la palabra los estudiantes van al colegio les dejan tareas regresan a su casa y disciplinadamente hacen su tarea todos los días el que la hace disciplinadamente no tiene dificultades a la hora de las pruebas pasarlas o de los exámenes superarlos porque con disciplina ha estudiado y ha ganado sus exámenes nosotros tenemos que tomar también la disciplina de leer la Biblia así que usted escoja la va a leer por cinco minutos al día por diez quince veinte veinticinco treinta usted dispone es como los que sabemos que caminar es bueno para la salud ¿cuántos saben que caminar es bueno para la salud? pero una cosa es caminar y otra cosa es saber todos sabemos mire haga ejercicio muévase no sea couch potato le dicen los gringos una papa de sofá que usted se acueste en el sofá como que es una gran papa super papa pero si usted se levanta y dispone caminar cada hora sus doscientos cincuenta pasos al final del día habrá caminado varios miles de pasos claro las señoras que hacen oficios caminan y caminan y caminan y se mantienen en buena condición física pero es muy importante adquirir la disciplina el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno pero no lo hace y todos aquí sabemos que es bueno leer la Biblia si o no ponerlo en práctica es lo que cuesta ponerlo en práctica así que tenemos que adquirir esa disciplina así que siéntese a leer la Biblia en dos formas puede ser por tiempo o por número de capítulos usted dice bueno voy a leer diez minutos cada día o dice voy a leer dos capítulos o tres capítulos de la Biblia cada día decide en qué lugar y a qué hora leerá la Biblia así como ya tiene disciplinadamente su hora de desayunar de almorzar y de cenar igual tenga su hora para leer la Biblia cumpla con su plan con disciplina y pasión y usted será un discípulo que cumplirá siempre su misión algunos consejos prácticos para esto es usted puede tener una Biblia a la mano que no sale de su casa y que la usa solo para leer o a lo mejor a usted se le facilita más leerla en el carro mientras maneja la otra persona pues usted en el carro lee la Biblia y hasta la leemos alta o a lo mejor tiene la oportunidad de poner una opción de escuchar la Biblia comparta el siguiente día con alguien cristiano o no cristiano lo que leyó eso le va a servir para que usted afirme lo que aprendió y para que otro también aprenda lo que usted aprendió si es posible y ya tiene hijos y tiene nietos lea frente a ellos porque no hay fuerza más grande que la del ejemplo un hijo que vea a su papá chupar chupará un hijo que vea a su mamá hablar mal de la gente será chismoso un hijo que vea a su papá y a su mamá cuidarse físicamente aprenderá también el ejemplo arrastra ustedes de los papás que se sienten y se vuelan 10 panqueques su hijo va a decir yo le voy a ganar me voy a comer 11 por eso el ejemplo de leer la biblia frente a nuestros hijos o con ellos es maravilloso si se puede todavía vale la pena y si usted ya no tiene hijo pero tiene nietos porque a veces se van los hijos y le dejaron los nietos a usted la gran pacaya ah que bonito tener los hijos que los cuide mi nana pues abuela a leer la biblia con sus nietos fíjese que mi abuela no podía leer era analfabeta pero recitaba pasajes largos de la biblia porque nos ponía a los nietos a leerle la biblia entonces todos los días antes de irme a la escuela yo sabía que mi abuela me daba un centavo y en mi época con un centavo se compraba bastante en la tienda así que llegaba yo con mi abuela cuando ya iba a la escuela por la tarde de la escuela pública abuela me regala un centavo si mi hijo léeme Santiago 4 de donde vienen las guerras y los leitos entre vosotros es de vuestras propias pasiones y concupiscencias vale entonces ya después yo llegaba donde le leo abuela ya sabía que después venía la ofrenda los abuelos tienen una influencia claro yo tuve la dicha de vivir a la par de mi abuela hoy los nietos viven lejos gracias a Dios pero de todas maneras tenemos que buscar la manera de darles ejemplo a nuestros hijos y a nuestros nietos si es posible y luego usted quiere aprender más de la Biblia estudie el segundo nivel hacia la madurez de la facultad de la fe y liderazgo el primer nivel mis primeros pasos comienza el primer domingo de cada mes en él aprende 28 temas sobre doctrina básica 7 sobre liderazgo y 7 sobre la visión en una hora y media la semana dos encargados de mesa y seis miembros de mesa comparten juntos y discuten las lecturas de los manuales y nada más inscribirse le costará dar una ofrenda de 25 quetzales por bimestre son cuatro bimestres cuatro por dos ocho meses en ocho meses usted se pondrá chispud en muchos temas de la palabra del señor y para profundizar aún más en la palabra estudia el segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo estudiará cuatro módulos y aprenderá sobre la biblia cómo interpretarla lo que creen los cristianos y cómo ser espiritual y emocionalmente maduro la ofrenda en el segundo nivel es de 150 quetzales por módulo así que pasamos ya 40 años pero no es para que se termine la frater ahorita sino para que sigamos muchos años más con cristianos que tienen la misión clara primer ingrediente de la misión ser que segundo ingrediente de la misión del discípulo leer y practicar la biblia todos los días discípulos fieles pónganse de pie por favor y vamos a pedir al señor que nos ayude para poner en práctica ¿cuántos creen que podemos empezar a leer la biblia? si yo sé que muchos en diciembre dijeron no yo este año voy a leer la biblia voy a ser más consagrado y espiritual ya estamos por marzo y mire pues pero usted puede empezar a leer su biblia hoy ¿cuándo puede empezar? hoy así que hoy tome acción y conviértase en un discípulo que cumple la misión tome la mano de su vecino y vamos a orar pedir que el señor nos ayude a todos a ser buenos discípulos pongámonos tomados de la mano y levantemos nuestras manos en alto llegamos juntos a esta oración y digamos padre nuestro gracias por dejarnos a la mano tu palabra escrita gracias Dios porque vivimos en un país en el que hay libertad de culto y podemos adorarte y podemos predicar tu palabra y podemos practicar tu palabra sin ninguna limitación ayúdanos señor a cumplir la misión como discípulos de Jesús de leer practicar tu palabra todos los días así seremos santos gracias señor pueden bajar sus manos por favor y quiero preguntar habrá alguien aquí hoy que quiere ser discípulo de Jesús y quiere aprovechar ese amor de Dios que envió a Jesús a morir en la cruz en lugar suyo para que usted fuera perdonado de sus pecados santificado bendecido si todos somos pecadores por eso Cristo vino para reconciliarnos con Dios Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y es por medio de Cristo que usted y yo podemos reconciliarnos con Dios Dios que es santo nosotros somos pecadores y cuando venimos humildemente y reconocemos nuestros pecados Él es fiel y justo y nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad si usted quiere hoy empezar esa relación de paz con Dios de amor con Dios y reconocer a Jesús como su salvador personal yo le invito que ahí donde está me lo indique poniendo rápidamente una mano en alto y vamos a orar con usted para que reciba esa salvación que viene de parte de Dios quien desea entregar su vida a Cristo hoy ponga su mano en alto ahí donde está y con gusto oraremos por usted donde está usted que quiere entregar su vida al Señor indíquemelo poniendo su mano en alto rápidamente hay alguien aquí hay una joven con su mano levantada Dios te bendice hay alguien más ponga su mano en alto hay alguno más que dice pastor Jorge yo necesito ese amor de Dios si veo la mano tuya allá en la última fila de este sector Dios te bendice hay alguien más hay alguno más hay alguno más que quiere entregar su vida al Señor aquí y ahora ponga su mano en alto arriba en el palco hay alguien ponga su mano en alto ahí donde está hay alguno ustedes que están aquí al frente oren conmigo esta oración con fe y con todo su corazón digamos juntos Padre nuestro reconozco que soy un pecador me arrepiento de todos mis pecados agradezco que hayas enviado a Jesús tu hijo amado a morir por mí en la cruz del calvario gracias por perdonar así todos mis pecados gracias por darme así vida nueva vida eterna ayúdame ayúdame Señor a mantenerme fiel a tu palabra a ser un discípulo tuyo obediente practicante toma mi vida y renuévala transformala Señor lléname de tu presencia y quita de mí todo rencor todo temor todo pecado toda adicción líbrame Señor de mis vicios en el nombre de Jesús Padre yo bendigo en el nombre de Jesús a cada una de estas personas que hoy están reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador personal este es el principio pero ya posicionalmente están santificados en Cristo pero la vida práctica van a buscar la santidad con todos cada día hasta llegar a tener la santidad perfecta en tu presencia llénale Señor de tu Espíritu Santo llénale Dios de tu paz y que nada ni nadie les impida continuar en esta senda de justicia que tú nos has preparado en el nombre de Jesús bendigo Dios Amén esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater punto org o visítenos en nuestra página de internet www.frater punto org ciudad de Guatemala para su vida no 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 Gracias por ver el video.